Muy bien Freddy, un ciudadano denunció ante las cámaras de Noticias Capital una presunta irregularidad en la inscripción de su cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al voto. Tras ser declarado como trasumante en el municipio de Cota, asignó al punto determinado en la capital de la República y no encontró su cédula. Alfonso Sánchez es uno de los más de un millón de colombianos a los que una decisión del Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de su cédula por presunta trasumancia. Pese a que Sánchez manifiesta que cambió la inscripción de su cédula de Bogotá al municipio de Cota al cambiar su lugar de residencia, la inscripción fue reversada. A pesar de que le fue notificado que volvía a su lugar de votación original, cuando acudió al lugar encontró que su cédula tampoco estaba habilitada en este puesto. En la página de la registraduría me aparece que por efecto de trasumancia la registración que se hizo en Cota no es válida, pero que está habilitada la de la gran estación, como la tenía. Vengo a votar, reviso los listados y mi cédula no aparece. Al comprobar en los listados dispuestos en el punto de votación, Noticias Capital pudo corroborar que el número de cédula de Sánchez no se encontraba. Y pese a que el ciudadano puso en conocimiento de los delegados de la Procuraduría su caso, no obtuvo una respuesta. Ya no soy un ciudadano acto, simplemente porque hay un error de la registraduría y publican en la página oficial de ellos, en la página web de ellos, que tengo derecho a estar votando acá en la gran estación. Cosa que es absolutamente falso. Y tampoco me lo permiten hacer por trasumancia en Cota donde vivía. Presuntamente, esta sería una de las consecuencias advertidas por los expertos tras el cambio a última hora del censo electoral.